Más que bien, quédate de mi amar, porque ahora pienso en ti, más que bien, pero mucho más El superagente, el superagente, el marrócame, marrócame ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Julio, Julito, por favor La verdad que eres una persona amable, dámelo, Julito Sí, hazme el favor, dámelo, Julito Hasta que, hasta que te lo pedí Vida, vida, tu dolor, no te mismo fui feliz Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí Que no te debía amar, nunca me pienso en ti, más que bien, pero mucho más No te odio, no te vamos a sufrir No te mires así, ¿eh? No te robas Pero desgraciadamente No te olviden, no te olviden, pero no te llaman como está Cuando, cuando te encuentro ¡Tres! 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 ¡Chicas! ¡Chicas unμαíto! Karina, la verdad que me ha gustado decidirme Máximo, me ha dado un gusto verte después de años Veo que sigues feliz, María, como te odio Tú hace 16 años no conocí a él Íbamos a ser felices, te has interpuesto tú A mí también te odio Yo creo, mira, ya está grande ella María todavía sigue guapa, preciosa Ella puede rehacer su vida y nosotros ser felices ya Karina, te voy a dejar en paz, Máximo Yo me voy con Julio Agárrame, Julio Ahí te voy, Julio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!